Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús Alaba la gloria de su nombre, alaba su nombre, alaba su nombre, aleluya, aleluya 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 David cantó un cántico Rememorando lo que Dios había hecho por Israel A través del tiempo Y del lugar donde Dios les había colocado Y allí escribió y cantó El Señor daba palabra Diga palabra El Señor daba palabra Había grande multitud De las que llevaban buenas nuevas La palabra ha de traer las multitudes Pero esas multitudes Serán multiplicadas Cuando los que dirigen la multitud Son las mujeres David Está recordando Lo que hizo María o Miriam Cuando el pueblo cruzó el mar rojo Una vez que estuvieron del otro lado Dice la escritura Y María la profetisa hermana de Aarón Tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres Salieron en pos de ella Con panderos y danzas Y María le respondía Cantada Jehová Porque en extremo se ha engrandecido Ha echado en el mar Al caballo y al jinete No tengo ninguna duda De que vivimos en una época especial Donde la gloria se traslada Y Dios usará de una manera Extraordinaria A los jóvenes Pero los jóvenes que creen Y los jóvenes que reciben No cualquier joven Esto no es para los jóvenes dormidos Es para los que creen Para los que están Encendidos en la gloria de Dios Y no solo en el Campo eclesiástico No solo en el campo De la iglesia En la economía En las finanzas En la educación En la administración Y aún en el gobierno La gloria está siendo Trasladada del varón A la mujer Y esto Se lo dije Hace más de cinco años Y cada día Usted verá Más mujeres Presidentas de países Más mujeres Alcaldesas de países Más mujeres Rectoras de universidades Más mujeres Al frente de grandes bancos Más mujeres Eso es para las mujeres Que creen Para las que Todavía creen Que no les llegó su hora No es Cada vez Veremos más Mujeres En posiciones De definición De influencia Y de mando Así que hombre Pónganse la pila Porque llegó La era de las mujeres Hoy Son más Las mujeres Que se gradúan De la universidad Que los varones Y hoy son más Las mujeres Que están abriendo brecha Y en el campo Del ministerio Toda mujer Que acepte Que Dios La ha llamado Para una época especial Será puesta En una posición De honra Y de influencia Toda mujer Que esté dispuesta A romper La brecha De los siglos La opresión De la cultura El cascarón De la religión Para decir Esta es la época Que Dios Predestinó Para nosotras Estará lista Pero eso Ha costado También Dolores de parto Eso ha costado Que algunas Tengan que ser Pioneras Recibir críticas Ser objeto De devaluación Porque hay varones Que creían Que esto era Solo reservado Para ellos Parece que nunca Leyeron Aquel verso Que dice En los postreros Días Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Sobre mis siervos Y sobre mis siervas Alguien Alguien que se anticipó A la era Que ahora Nos toca vivir Alguien que Abrió brecha Para las demás Desde Tu Alta Puerto Rico Wanda Rolón ¿Quién no se olvida Cuando le hemos buscado A él primero Gloria Conferencista internacional Y pastora Una mujer llena de fe Y autoridad En el mensaje De la palabra De Dios Apóstol Wanda Rolón Dice el Señor De los señores Algo Se desata Algo Sobrenatural Se desata Y es que Se abren los cielos Se abren los cielos Y el Señor Derrama De su gloria La gloria No solamente Mucha gente La identifica Con un humo Espeso Con una Tremenda nube No La gloria Trae liberación Trae sanidad Trae finanza Trae riqueza Trae provisión Oh gloria Dios La gloria Te exalta A un nivel Sobrenatural Donde lo natural Aquellas cosas Que parecen Imposibles De momento Se transforma El ambiente Y lo que Tú creías Que no podía ser Comienza A desatarse Comienza A caminar Por encima De las aguas Por entremedio Del fuego Pasas el desierto Y sabes que No te das cuenta En un momento En un abrir Y cerrar de ojo Comienza a desatarse A algo especial Saludamos desde aquí A todas las naciones Y a Puerto Rico Alaba Envíen un saludo A Puerto Rico Porfa A mi esposa A mi hija A la iglesia Me acompaña La pastora Elizabeth Torres Pastora De nuestro ministerio Hace como 27 Eso de Puerto Rico 27 28 años Más o menos El 21 Cumplo 31 años En el ministerio Y Dios Ha sido bueno Gracias al apóstol Gracias a la pastora Dalis A todos los ministros Que honra Compartir con ellos Me siento Muy muy honrada Gracias Panamá Por amarme Porque eso es recíproco Panamá Quiero alabar al Señor Con un tema hermoso Que grabé Hace poco Gracias a Félixi A toda esta gente Que canta tan bello Pero a mi me bautizaron La pastora Que canta Hace 35 años Me queda algo Y esta alabanza Ay santo Por estas experiencias Que he vivido Tengo que estarle Bien agradecida A ese Dios Que está en el cielo Y en mi corazón Pues me encontraba En un horno de fuego Pero Señor De ti no me quejo Ha sido refrigerio Para mí En cada situación Me han echado A los leones Y enfermedades Me han tocado Pero de todas ellas Tu mano Me ha librado Como no he de Cantarle a Dios Que me ha dado La dicha de ser Llamada su hija Que en la tempestad Siempre ha sido Mi calmar Que me lleva De gloria en gloria Pues está a mi lado Y me da la victoria Soy un vencedor Como no he de Cantarle a Dios Que me tiene de pie Cuando las circunstancias Quieren verme caída Que me ha prometido Y Él ha cumplido Que siempre Él iba a estar conmigo Y lo ha demostrado A cada instante Pues siento su presencia Cada momento en mí Dios ha sido fiel A ver esa manita Ajá Cuando pasé por la sombra De valla de muerte Siempre estuviste Cómo no voy a cantarte Si eres tú el que me tienes aquí Cómo no voy a cantarte Si eres tú el que me tienes aquí En Ecclesia En Panamá City En Osana Alaba lo que él vive A ver esa manita Aunque se levante una tempestad Señor yo sé Que tú eres mi refugio Y aunque me critique No importa Pues todo lo que tengo Es tuyo Aunque se levante una tempestad Señor yo sé Que tú eres mi refugio Prometiste estar conmigo Y ciertamente Lo has cumplido Aunque se levante una tempestad Señor yo sé Que tú eres mi refugio A ver esa manita Pa, 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 pa Con todo el corazón Él es mi sustento Lo ha sido y lo será siempre Y yo vengo a hablarte De Jesucristo Con sabor a Puerto Rico Fime y adelante Voy a seguir Si eres tú el que me tienes aquí Amanece, amanece Pues tú lo quieres así Si eres tú el que me tienes aquí Por el camino de vida A muchos voy a dirigir Si eres tú el que me tienes aquí Seguir tus mandamientos Es importante para mí Si eres tú el que me tienes aquí Llevando tus palabras Seguiré, seguiré hasta el fin Si eres tú el que me tienes aquí Dando frutos Yo voy a vivir Que eres tú el que me tienes aquí Eso es A su nombre Del otro CD La número 3 Hay un tema Que se llama Merecedor de alabanza ¿Cuántos lo conocen? Sí Y yo aprendí a tocar la guitarra Prácticamente con esa alabanza No le voy a decir cuánto tiempo hace Porque eso no viene al caso Lo importante Fue que el Señor me permitió Mi primer cántico Con mi esposo Querer que lo cantaba Y yo le hacía coro Ahora él no quiere cantar Dice canta tú Y yo te hago coro Saludo a Pablito Mi pastor Mi esposo Por 37 años Eso es un testimonio Porque Dios ha sido bueno ¿Estamos listos? Sí Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No escatimos un linaje Para morir En la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Mi Jesús Gracias Señor Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No escatimos un linaje Para morir En la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Mi Jesús El día en que no te alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Tres veces le digo santo Aunque digan que estoy loca Pero el día en que no te alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Y donde no puedes pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que yo estoy loca Santo 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 ¿Cuántos creen que le merecedor de toda la gloria? Permítame compartir en esta tarde hermosa Tanta palabra que Dios ha estado Impartiendo a nuestras vidas Y el Señor Tocó mi corazón en esta tarde Y habló y me dijo Que compartiera unos principios Que no podemos olvidar Dios nos lleva de un lugar a otro Diga de un lugar a otro Porque tú siempre estás en un continuo movimiento Padre te damos las gracias por tu inmenso amor Por el privilegio de estar en tu presencia Por el honor que nos concede desde este altar No solamente un altar de una iglesia El altar de una nación Un lugar desde donde se establece tu palabra Y pedimos Señor venga a tu reino Sobre nosotros Y tu gloria sea manifiesta Y tu nombre sea exaltado En el nombre de Jesús Como dice el pueblo Bueno le puedo comentar Que nosotros vamos de un lugar a otro Y el ejemplo que quiero utilizar Se encuentra en Marcos capítulo 4 Si son tan amables vayan conmigo Gracias Jesús Dios nunca te va a dejar en el mismo lugar Estamos en continuo crecimiento Por eso es importante lo que tú recibes La palabra que tú oyes Se te es añadida Y es el alimento que produce Que germine toda semilla Que se ha puesto en tu vida Pero el tal continuamente acondicionado Por esa agua de vida Va a hacer que tú te fortalezcas Amén Y quiero compartir lo que dice Un relato bíblico muy hermoso Que se encuentra en Marcos 4.35 Tome nota Dice Aquel día cuando llegó la noche Les dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud ¿Qué hizo? Despidió a la multitud ¿Verdad? Cuando tú estás en transición No mucha gente está contigo Quisiéramos que fuera distinto Cuando vamos de un lugar a otro En crecimiento y en niveles de gloria No mucha gente te acompaña Pero qué bueno saber Que quien te está invitando A pasar al otro lado Es el que tiene que estar con nosotros Dice Y despidiendo a la multitud Tomaron Como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó Una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera Que ya se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal Le despertaron y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que perecemos Y levantándose Reprendió el viento Y dijo al mar Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con mayor temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este Que aún el viento Y al mar obedecen? El Señor añada bendición Y saluda a nuestras vidas A través de esta palabra Para analizar bien Lo que Dios quiere impartir A nuestras vidas Hoy es lo siguiente Me baja un poquito Cuando Dios te llama Del mundo Del pecado De la tiniebla Te establece En un terreno firme Y sólido Donde comienzan a ocurrir Unas transformaciones Unos cambios Sobre tu vida Gracias a que tú Le creíste Al que te llamó A salvación Es bien importante Tome nota Usted escuchó El llamado A salvación Y usted creyó Que el que estuvo En la cruz del Calvario Entregó su vida Por usted En ese madero Moría por tus pecados Y por los míos Fue sepultado Al tercer día Resucitó Vivió Resucitado Con todos los discípulos Y con toda la gente Por cuarenta días Y cuarenta noches Vieron evidencias Indubitables Que nadie podía negar Usted creyó eso Usted creyó eso Y porque usted Es salvo Por gracia Y usted Es salvo Por fe Y hoy yo quiero Llamar tu atención Que desde el momento Que tú aceptaste A Cristo Estás en transición Continua Dios nunca Te va a dejar De la misma manera Que te llamó Dios tiene un plan Y un propósito En nuestras vidas Y el propósito De Dios Escuche bien Propósito Tú no tienes El mismo propósito Que tengo yo Dios tiene Para cada cual Un propósito En particular Pero hay un propósito General Que la iglesia No puede desvirtuar Y es el llamado Que Dios te ha dado Autoridad Gloria y poder Para que tú Declares la palabra De Dios Y para que a través De esa palabra Otros puedan ser Libertados Y también encaminarse En el propósito De Dios Dios no quiere Que nadie muera Dios no quiere Que nadie se pierda Ese es el propósito De Dios Dios quiere Que todos procedan A un arrepentimiento Y qué triste Que muchas gentes Cristianas Han olvidado El propósito Para lo cual Dios le llamó En su origen Dios nos llamó Para que llamásemos Las tinieblas Luz Y ser sal En medio de la tierra Para que la gente Tuviera un punto De orientación Tú les diriges Al calvario Pero después De ir al calvario Tú les tienes Que dirigir Hacia el propósito De Dios No se puede Uno quedar Allí solamente Y si tú Has creído Por salvación También cree Por la bendición Que Dios Está a punto De desatar Sobre tu vida La iglesia Estuvo en cierta Oscuridad Por mucho tiempo Por los 60 Y los 70 Hubo grandes Avivamientos Preciosos Pero luego Como que hubo Un estancamiento Y Dios Se está llamando A la iglesia Del siglo XXI A reconocer El sacrificio De la cruz A reconocer La resurrección De Cristo Y a reconocer La gloria Que fue depositada En el aposento alto Que era la gloria Que el pueblo Necesitaba Para mostrar Fuera de toda duda Que Dios Está con nosotros Como poderosos gigantes Y que el Espíritu Del Jehová El Señor Nos ha ungido Para este Tiempo Dele gloria A Dios Esto es muy serio Porque hay demasiada Gente decepcionada En los asientos De las iglesias Y desanimadas Y aburridas Y esperando Que el pastor Le diga Para donde va Escuchen bien La palabra Se da Pero usted Es responsable De lo que hace Con lo que recibe Usted tiene Que ya entrar En una edad De madurez De crecimiento De responsabilidad De tomar responsabilidad Por lo que ha recibido Porque al que mucho Se le ha dado Mucho más Se le va a demandar Y usted está llamado Ya debe estar Panamá Completamente evangelizado Aquí no debe quedar Nadie que no conozca Al Señor Aquí no debe quedar Una sola vida Que no conozca Al Señor Y luego de nosotros Evangelizar a nuestra Jerusalén Nos vamos a todas partes Dele gloria a Dios Pero los primeros Que debemos estar Refrescados Motivados Apasionados Somos nosotros Queridos pastores Yo también soy pastora Yo sé lo que es Desgastarse Agotarse Casi fundirse No tener fuerzas Pero también sé Lo que es un Dios Que cuando clamo a Él Él responde Y tiene la habilidad De darle fuerza Al que no tiene ninguna Tiene la habilidad De callarle la boca Al león Y que Él me silba De almohada Tiene la habilidad De cuando soy lanzada En el fuego En el horno Porque Ay, ay, ay Que mucha gente Te quiere lanzar En el horno de fuego Tiene la habilidad De estar contigo En el horno de fuego Y luego de esas experiencias Cómo yo no le voy a creer A Dios Cómo yo no le voy a creer A Dios Yo le creo a Dios No importa lo que esté sucediendo Y lo que se levante Ese tipo de experiencia La fe Produce confianza Y la confianza Te motiva A seguir hacia adelante No importa la oposición El que te ayudó ayer Te ayuda hoy Lo que pasa Que los problemas de ayer Eran de otro tamaño Y los de hoy Quizás son más grandes Pero entre más grande El gigante Más grande Se cae al suelo Y más duro Se golpea Somos tan propensos A tener una memoria Corta El que te bendijo ayer Te bendice hoy El que te dio la victoria Ayer Te la da hoy El que alimentó Tu familia En momentos de crisis Te suple hoy Por eso Este relato Bíblico Habla de estar De una orilla A otra orilla Somos gente De profundidades Pero luego De estar en profundidades También tendremos Que llegar A unos puertos Milagros Y Jesús Le dijo En confianza Ellos habían visto Toda clase De milagros Ya Mire vamos a pasar Al otro lado Voy a descansar Dice que se durmió Y dice que sus discípulos Que estaban Timoneando Lo que ellos Sabían hacer Es que las cosas Aún más insignificantes Cuando el enemigo Se quiere meter Te turbas En las cosas Te enredas En tus propios pies Te enredas En tus pensamientos Hasta Dice la Biblia Lleva cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Si tú pones Analizarte Desde la altura De la presencia De Dios Te vas a dar cuenta Que no hay problema Que no tengas solución Que no hay situación Que Dios No te pueda ayudar Y aún nosotros Los que ministramos Que no estamos Exentos De tantas cosas Pasemos al otro lado Se metieron En la intimidad Claro Se montaron Tú conoces Ese relato Pero a pesar De que Jesús Estaba en la barca Eso no evitó Eso no evitó Me está mirando Así con ojos De pastora Que no evitó No evitó La tormenta Mi amor Dile que está A tu lado La tormenta No se puede evitar La tormenta Viene para Fortalecernos A nosotros Se levantó La tempestad De viento Y las olas Y todo Todo ese Verdad Esa batalla Tan terrible Pero vinieron Pero vinieron Porque estaban Asustados Y llegaron Donde Jesús Y lo despertaron De su sueño Y él levantó Cesó el viento Se hizo Es el día Es el día que voy Es el día que voy a Desatar una finanza Escuché un gran Predicador decir Que él no pasaba De sus ofrendas De cien dólares Pero un día Dijo Sabes que Yo voy a romper Con esto Yo voy a traer Una ofrenda De mil dólares Y dice Que la familia De él Completa Nunca Su papá Ni su abuelo Ni su tatarabuelo Eran todos cristianos Pero eran cristianos Pobres Eran cristianos Que no habían sabido Pasar de una orilla A otra Porque las tormentas Siempre los habían Amedrentado Hay distintas Clases de tormentas Hay tormentas De enfermedad Hay tormentas De emocionales Hay tormentas Familiares Hay tormentas Financieras Yo no sé Cómo tú vas A callar la tormenta Hoy Pero yo sé Que Jesús Está en este lugar En el día de hoy Y él te está invitando A que tú tomes postura Enfrente de esa tormenta Y este predicador Indicó y dijo Lo siguiente Estaba en un momento De dificultad Estrecheza económica Y el predicador Pedía la ofrenda Y algo me decía Que diera mil dólares Y él reprendió Al diablo Toda la noche Porque no podía creer Que fuera Dios Que le estuviera diciendo Despierta la fe Que tengo dentro de ti Tú no podrás lograr Mayores cosas Hasta que tú no confíes En el Dios Todopoderoso Que te llamó De las tinieblas A la luz ¿Cuánto ha invertido Dios en tu vida? No tienes idea Pero anoche Ya escuché decir Desde este altar Que el aire que yo respiro Me lo dio Dios La salud que yo tengo Me la dio Dios El día que estoy viviendo Me la acaba de dar el Señor Si tengo algo Todo lo que tengo Se lo debo al Señor ¿Cómo me voy a negar? En momentos de yo tener que tomar posturas Y le digo esto a manera de testimonio Porque puede haber más de uno En este lugar O ministerios incluso Que me estén viendo Atrévete a sembrar En un terreno fértil Hay que ver para dónde está la bendición Y si esta casa Le termina el testimonio De finanzas a nivel mundial Dice mi primer ofrenda De mil dólares Desató tal fe Y tal bendición Sobre mi vida Que todavía estoy cosechando De esa primera ofrenda Y ahora Ya mis ofrendas No son de mil Son de diez mil Son de veinte mil Son de treinta mil Pero hubo una primera vez Que desató Esa fe Y usted dirá Pastor ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver con todo Porque hay distintas clases de tormenta Si Dios te manda A emprender una empresa Un negocio No tiene la finanza Tienes que pasar de una orilla A otra orilla En una palabra Que Dios te dio Si Dios te manda A levantar un ministerio A levantar un edificio A construir una casa Tú vas a necesitar Que el Señor esté contigo ¿Para qué? Para pasar de esta orilla A la otra orilla Porque algo grande Dios va a desatar No te quedes en el mismo lugar Porque una de las evidencias Que Dios está Es que Él es el Dios de la provisión Le resumo y le digo ¿Le cuento? Le digo, claro Jesús le dice ¿Por qué te amedrentas? ¿Cuál es el miedo? Y todo el problema Estriba En que a veces Caminamos con el Señor Sabemos que Él es nuestro Salvador Pero no sabemos De lo que es capaz De hacer Dios No te quedes en la cruz Solamente Trasciende Aprende a que Él te salvó Él te libertó Él te restauró Y Él te elevó A lugares celestiales Estás sentado Juntamente con Cristo En lugares celestiales Él se sentó A la diestra del Padre Y juntamente con Él Te sentó a ti Pregunto ¿Habrá algo imposible Para Dios? ¿Sabe lo que es vivir En novedad de vida? Sabiendo que cada mañana Se renueva su misericordia Y en lo que yo necesite Ahí está mi Dios Para suplir Todas mis Necesidades Conforme a sus Riquezas En gloria Estamos hablando De una gloria Si usted lee El libro de Éxodo Y el libro de Número Y se va a dar cuenta Que cuando el tabernáculo Fue construido Escúcheme bien Esa gloria Que cayó en el tabernáculo Dejó evidencia Evidencias Naturales Físicas Que se podían ver Dice que hasta piedras Preciosas Cayeron en aquel lugar ¿Usted cree que Dios No es capaz de hacer? Un milagro financiero En su vida Un milagro de sanidad En su vida Un milagro en su matrimonio Un milagro en su casa Un milagro en su comunidad Un milagro en su nación Un milagro en su iglesia Oiga, créale a Dios No hable de Dios Si no lo conoce No hable de Él Si todavía no sabe Quién es Él Él es capaz de todo Yo no conocía tanto El Dios de sanidad Y de milagro Como el que Cuando tuve la tormenta mía Cuando dijeron que era cáncer 26 tumores En el hígado Ya hacen 12 años Yo sé de lo que te estoy hablando Yo estuve en esa embarcación Yo sé lo que Cuando se levanta la tormenta Yo sé cuando se levanta La oposición A un ministro A una mujer de Dios A un hombre de Dios Y decimos Yo soy pastor ¿Qué voy a hacer? Tú vas a hacer exactamente Lo mismo ¿Qué haría cualquier hermano? Creerle a Dios Confiar en Dios Y declarar la palabra Que aunque no la veas Tienes que creerla Fíjense que el problema Del temor Que le sobrevino A estos discípulos Fue ¿Quién es este? No sabían De lo que era capaz El Señor Y si estamos esperando Esa gloria Que llena toda la tierra Te tendrás que acostumbrar A vivir en un nivel superior En el que estás No estoy hablando Solamente económico Financiero Físico No estoy hablando De un nivel espiritual Donde tú puedas descansar Reposar Confiadamente en el Señor Y vas a ver su gloria ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Por qué el enemigo No quería Que llegaran a la otra orilla? ¿Por qué se te ha presentado Tanto oposición? Porque como Dios Tiene un propósito En tu vida Tú vas a alcanzar personas Que yo no puedo alcanzar Cada persona Cada individuo Dios tiene una gracia Particular sobre él Aquí hay ministerios Que alcanzan Otras personas Que yo no puedo alcanzar Pero gloria a Dios Por el cuerpo de Cristo Por la diversidad Donde Dios usa A cada cual De una manera Tan bella Tan sobrenatural Tan especial Para alcanzar Un núcleo de personas Dentro de un radio De influencia Que ellos tienen Hermano Nunca critique Lo que no conoce Hay una juventud Que se está levantando Poderosamente Ellos tienen su forma Nosotros quizás Somos de la vieja escuela Quizás no se van A con los tríos Y las guitarras Que a mí me gustan Todo me gusta Yo no critico nada Porque yo veo a Dios En todo Y como yo sé Que hay jóvenes En transición Que Dios Los está llamando A cosas sobrenaturales Y hacer cosas Que nadie ha hecho No tenga temor Hágalo 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 Si el propósito De Dios Es alcanzar A otros ¿Por qué? Teniendo la confianza De saber Quién es el que camina Y tú te mueves con él Jesús dijo Que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin Pero nos advirtió En el mundo Tendréis aflicción Pero que dijo Confiar ¿Por qué? ¿Dónde viene la confianza? Primero tú crees Por fe Y luego tú estableces Una relación De intimidad Y tú confías En el Señor Y dice la Biblia Sencillo Evangelio 101 Que los que confían En Jehová Son como el monte De Sion ¿Qué qué? Que no se mueven Sino Que permanecen Para siempre Hay un propósito De Dios En tu vida Cuando llegaron A la otra orilla ¿Qué esperaban? Había el gadareno ¿Se acuerda? Que fue liberado Y fue transformada A una ciudad Hay un propósito En todo En nuestra vida No podemos pasar Por alto Los momentos Los detalles Aún más pequeños Porque ya tú No tienes un ministerio Tu vida entera Le pertenece A Jesús Me duele mucho Escuchar personas Que bajo Quizás Falta de conocimiento Pueden decir Yo estoy esperando Que Dios me llame Al ministerio Para hacer su voluntad Mi amor Te vas a quedar Esperando mucho tiempo Porque desde el momento Que tú aceptaste A Cristo Estás llamado A hacer la voluntad De Dios Estamos llamados Todos Y hemos olvidado Eso Mucha gente Ya no habla De eso Dice la palabra Que Dios nos llamó A ir Y predicar El evangelio A toda criatura En el trabajo En la universidad En el hogar No importa Donde tú te mueves Allí hay gente Que necesita Que tú le creas A Dios Y que tú abras Tu boca Porque a través De ti Dios va a salvar Estamos en continuo Movimiento Y si tú puedes Dominar esa área En el lugar Donde tú estás Dios te va A promover A otro nivel No esperes promoción Sin tener obediencia Esta que usted ve aquí Cuando me convertí En Chicago En la ciudad De Chicago Mi esposo y yo Teníamos una empresa Mi esposo tenía Una carnicería Muy bonita Yo trabajaba En el banco Luego me fui a trabajar Con Pablito ¿Sabe lo que yo hacía? Yo sentía la carga De la gente Que pasaba Y yo dije Yo tengo que hacer algo Porque lo que yo he recibido Otros tienen que recibirlo Y a pesar de las tormentas Y de las batallas Que teníamos Como familia inicial Jóvenes No esperes Que tu tormenta Termine para llegar A tu orilla Aunque la tormenta Este sigue Hacia tu orilla Hacia tu propósito No esperes Resolver todo Para entonces Hablar de Cristo Aleluya Yo me iba A la esquina De la avenida North Avenue Que usted no sabe Donde es Pero quizás Alguien sabe Donde estaban Los buses La gente Tomaba El autobús Y me llevaba Un paquete De tratados En inglés Y un paquete De tratados En español Y me paraba allí Y todos los clientes De nuestro negocio Querían llevarme A la carnicería Y me decían Le decían A mi esposo Mira Tu esposa Está allí Yo traté De traerla Pero ella no quiso Y él dijo Es su día libre Y ella está Trabajando Trabajando Sí Repartiendo tratados Porque cuando yo Me comencé A formar En el Señor Todo el mundo Trabajaba Haciendo algo Para el Señor Aleluya Ahora si no es Con micrófono No trabajan Te tengo una noticia Yo trabajé Detrás de la escena Muchísimo tiempo Para mí Era una honra Repartir tratados A ir a las cárceles Ir a los hospitales Yo iba Donde quiera Que tenía que Y sabe que Todavía lo hago Porque para mí Es un privilegio Lo que yo tengo Yo quiero que otros Lo tengan Lo que yo he recibido Yo quiero que otros Lo reciban Y yo sigo En transición Sigo en crecimiento Hay otra orilla Donde voy a ir A conquistar Otros terrenos Otros lugares Pero primero Pero primero Tengo que hacer Lo que Dios Me llamó a hacer Alaba Isaías 60 Dice ¿Qué dice? Levántate Dígale que está A tu lado Levántate Levántate Lo más importante Para lo cual Tú y yo Fuimos Salvados Restaurados Embellecidos Mire para allá Mira a su alrededor Mire que belleza Hay gente Que no se lo creyó Pero está bien Yo te lo digo Dios te llamó Para que bendigas A otros Levántate Y resplandece Porque aunque tú No la veas Hay una gloria De Dios Sobre tu vida Hay una gloria De Dios Sobre tu vida Que alguien Necesita ver Alguien necesita Que tú tomes Posición Alguien necesita Que tú te levantes Alguien esté esperando Que tú tomes La postura Yo miro 35 años Hasta y digo Yo no sabía Que me iban a traer Hasta aquí Pero hasta aquí Me ha traído El Señor Para la gloria De su nombre Y le prometí A Él Que no callaría Sino que viviría Y contaría Las maravillas Del Señor Muchos ven la gloria Pero desconocen La historia Alaba Y la Biblia dice Que si en lo Poco Eres fiel En lo mucho Yo te pondré Te dice el Señor Y no te está hablando Cuando venga el más allá No viese el más allá Allá Es aquí Dios te va Te está promoviendo Te está diciendo Movimiento Vamos sal del estancamiento Sal de esas aguas Estancadas Y comienza a moverte Porque hay directrices Hay palabras El Señor te dice Que está contigo Él te está llevando De una orilla A otra orilla Él te está invitando Para que no tengas temor Porque el perfecto amor De Jesucristo Echa fuera todo temor Dios está a punto De hacer algo especial Sobre tu vida Y camino A esa gloria Que viene Ya hay una gloria presente Hay que disfrutar Esta gloria de ahora Yo creo firmemente Que Dios nos está abriendo Unos espacios Impresionantes Este es el tiempo Los gobiernos han fracasado Perdone No soy el de Panamá Pero puedo hablar De Puerto Rico Los gobiernos han fracasado Todo lo que el hombre Ha hecho Ha colapsado ¿Qué queda? Queda un pueblo Que tiene que saber Para qué Dios lo llamó Dios no solo te llamó Para que seas pastor O misionero O evangelista Dios te llamó A alumbrar Dios te llamó A alumbrar En tu empresa Dios te llamó A alumbrar En tu trabajo Dios te llamó A alumbrar En tu casa Dios te llamó A alumbrar En tu comunidad Dios te llamó Tú eres los luminares De esta tierra Llegó nuestro tiempo Hay que pasar Al otro lado Hay muchos Gadarenos esperando Hay muchas Samaritanas esperando Hay mucha gente Que necesita Que nosotros Los desatemos Zoramakia Mashaya Despierta Pueblo precioso Vamos al Salmo 1 Un momentito Diga Crecimiento Eso es lo que debemos tener Un continuo Crecimiento Todo el mundo dice Que el 2013 Fue un año Muy difícil Mas yo creo Firmemente Que aunque fue difícil Yo tengo Fruto del 2013 Muy, muy grande Tanto como Que me llamaran Por teléfono Y me entregaran Un satélite Tanto como Que me llamaran Por teléfono Y me entregaran Otro canal De televisión Pero porque Yo siempre estoy En movimiento Yo siempre estoy En espera de algo Yo trabajo Para ver La gloria De Dios Continuamente No es que me sienta A ver que pasa No, no Yo me levanté Hace tiempo Me levanté Hace tiempo Estoy en movimiento Y yo trabajo Para un Dios Que sabe pagar Y honrar A los que le honran Que puede detenerte La tormenta Habla y ruge Y dice muchas cosas Y en el capítulo 1 Del libro de los Salmos Este es el camino Del justo Y tú y yo Hemos sido justificados Por la fe Y ahora tenemos Paz para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos son justos Acá? Lo dijo tímidamente Pero está bien Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Cuidado Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De encarnecedores Se ha sentado Sino que La ley De Jehová Está Se suque Y en su ley Medita De día y de noche Mira lo que le va a pasar Es inevitable El éxito Es inevitable El crecimiento Es inevitable La expansión Es inevitable La promoción Como diría Mi hermano Reinaldo El chino Un joven Puerto riqueño Que canta Muy hermoso Dice Brega Con eso Mi destino Profético En el Señor Es ir De gloria En gloria Y de victoria En victoria Usted no lo entendió Yo no sé Cómo tú estás Ahora Pero tú estás En movimiento Y Dios Te está dando La autoridad De que le conozcas Íntimamente Y que sepa Que en el nombre De Jesús Hay poder Que todo lo que haces En la tierra Será atado En el cielo Toma postura Toma autoridad Sométete a Dios Resistir al diablo Y de vosotros huirá Se acabó el tiempo En que los madianitas Se coman tu cosecha Se acabó el tiempo En que otro Sea el que disfrute De lo que tú trabajas Se acabó el tiempo De todo eso Este es nuestro tiempo Es el tiempo De una iglesia triunfante Una iglesia Que se levanta Sobre la faz De la tierra Dios le está dando Directrices A la iglesia Mire cuál es El destino Profético Será como árbol Plantado Juntos No te salgas De ahí Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Esto requiere Madurez Porque el árbol Se siembra Una semillita Y pareciera Tan frágil Que no crece Por eso es Que como tú Estás en movimiento Y en crecimiento Y en constante Promoción De nivel en nivel Va a llegar El momento En que tu tronco Va a ser Tan y tan fuerte Y tan poderoso Porque la profecía Bíblica El decreto Dice Serás Como árbol Plantado Junto a corriente De aguas Que vas a dar Su fruto En su tiempo Tus hojas Ya no se van A caer Tus hojas No se van A caer Y todo lo que Hagas Todo lo que Hagas Todo lo que Haces Todo No te oigo Tú lo crees Yo lo creo Y venga La tormenta Que venga El Señor Me dio Poder Y autoridad Para reprenderla En su nombre Y seguir Hacia mi destino Profético Pero los malos Dice la escritura Son como el tamo Que arrebata El viento Hoy son Mañana No son Por tanto No se levantarán Los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conoce Conoce Él sabe Donde te llamó Y Él sabe Hacia donde te lleva Él sabe Hacia donde te lleva Conoce el camino De los justos Más la senda De los malos Que dice Póngase de pie Un momentito Hoy Yo le estoy Orando a Dios Y ya le oré Hace un ratito Por un milagro Financiero No para mí Para usted Porque cuando nosotros Damos Es que se desatan Los cielos ¿Cuántos saben Lo que es honra? Estás esperando Que alguien te llame Que algo pase Pero hoy Identifica Que estás Donde Dios Quiso que estuvieses Incluso usted Que está a través De la televisión Para darte La oportunidad De honrar a Dios Con la primicia De tu fruto Con lo mejor De tus bienes Y yo quiero saber Si aquí hay alguien Que al igual Que ese predicador Que yo no le puedo Decir el nombre Que no le conté Lo que le pasó Se montó en un avión Con otro predicador Que nosotros Hemos tenido En nuestra iglesia Y llegó un futbolista Quizá usted ha escuchado Este testimonio Y de momento Le reconoció Y le dijo Ay yo tengo algo Para usted Y fue un maletín Que tenía Y le llenó Los cuatro bolsillos Del gabán De plata Y ese quedó así ¿Cuántos tienen Tienen bolsillos Y cartera? Levante su cartera Levante su cartera No saque los bolsillos Porque entonces Pero si tiene carterita Sáquela Tú sabes Que es lo más Que le molesta Al diablo No es que tú Predique el evangelio No es que los enfermos Se sanen Tú sabes Que es lo más Que le molesta Al diablo Que tú le dejas A Dios Porque a través De tu ofrenda Es que se corre Esta palabra Y llega A tantos países Y a tantos lugares Levántelo Levántelo Y declara una palabra Declaro en el nombre De Jesús Que esta cartera Se abre Para recibir bendición Hasta que sobre Ya hizo eso Yo quiero ver Cuántos se atreven Hoy A traerle al Señor Una ofrenda De mil dólares Siga alabando A Dios ¿Qué pasó? Aquí están Amén Quédese aquí Al frente Usted no los tiene Haga el cheque Para dos días después O tres No más Créale a Dios Como mujer de Dios Vengo a decirte Que Dios Tiene un milagro Sobrenatural Pero tienes que Atreverte a pasar A la otra orilla Pasar al otro lado Aquí hay gente Dios bendiga A las personas Que pasan Mil dólares Aquí hay gente Ya yo pasé Yo tengo Mi cheque Ahí Porque para mí Me complace Usted sabe Las almas Que se salvan A través De este canal Tú sabes El trabajo Que está haciendo Esta casa Tú sabes Que se está Plantando Allá en España Sabe Que se están Abriendo En otros lugares Esto es Esto es un privilegio Esto es un terreno Fértil Yo creo que Cada pastor Cada persona Que me está Viendo De decir Ahí está Mi oportunidad De desatar Algo especial Sobre mi vida Venga Créale a Dios Le voy a contar Hasta cinco Yo no soy De los que estoy Toda no Yo voy a contar Hasta cinco Usted lo arrebata O lo arrebata Este joven No solamente fue Dice que trajo Mil cuatrocientos Dólares Él sobrepasó Gloria a Dios Yo le creo A Dios Tú estás En espera De un milagro Créale a Dios El profeta Llegó a la casa De aquella mujer Le dijo Dame a mí primero Dame a mí primero Créale a Dios Si de aquí A una semana Dios no ha hecho Algo sobrenatural En tu casa Me llamas Y me dice Pastora Lo que usted dijo No fue verdad Pero yo te aseguro Que Dios va a hacer algo Porque Dios honra La fe de sus hijos Corra, corra, corra Vamos Aunque parezca No tener sentido No caben en mi humana razón Venga rápido Uno Yo avanza Porque pastora Yo quiero dar Pero no tengo mil dólares Pero estoy llamando A los de mil Primero El enemigo Se molesta Cuando hacemos Porque está el sacrificio Y hay un secreto En el número mil Tan grande Yo le creo A Dios Porque él siempre Cumple su promesa Dos Si usted no los tiene ahora Pero usted sabe Que lo va a tener Pídale un sobre Lo sugieres Levante su manito Y diga Yo quiero ese sobre Allá arriba Igual No porque esté lejos Créale a Dios Dos Avanza Dios te bendiga Dios te bendiga Rebata tu milagro Esto es para el que cree Yo le creo a Dios Porque él siempre Cumple su promesa Lo que me pide Cuestionar Te bendigo Pastora Rosario Pastora Oh Ramasándara Gracias Padre Bendice esta mujer De fe Bendice esta mujer De reino Que no escatima Y te cree En el nombre De Jesús Tres Avanza Corre Te estoy esperando Para que se produzca Un milagro Tú tienes que creer Tres Tres Cuatro Avanza Yo le creo a Dios Cinco Bendice todo el que ha tenido La fe Señor Gracias Hay una bendición Muy grande Créalo Créalo Los desafíos Más que grandes Casi siempre Tienen que ver Con nuestro futuro Y hoy Le estamos diciendo Señor Yo en ti confío Aquel profeta Llegó a casa De la viuda Y le pidió Que le diera El primero El principio De Mateo 6 33 Dice Busca primero El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás O será añadido Ahora Todavía hay gente Que está Decidiendo Pasar Si usted puede Dar una ofrenda De 500 dólares Corra al altar Venga Corra Corra Yo voy a hacer Esta oración especial Porque este reino De los cielos Hay que establecerlo Hermano El reino de los cielos Se hace fuerte Y quienes lo arrebatan Los valientes Vaya pasando Rapidito Venga Y todo el que pueda Dar 100 dólares Les pase Corra Corra al altar Vamos Quiero que pase Al altar Porque vamos a orar La Biblia dice Dat Y se os dará Medida buena Apretada Remesida Que rebose En tu regazo Vamos Cuando Dios decide Bendice Bendice En grande Hermanos queridos Este evento Eclesia Es único Repito Es único En el mundo Yo nunca había visto Tantos ministros Con tantas Bendiciones Ser invitados A un solo evento Para mí Desde que conozco Eclesia Esto es lo más Grande que yo he visto No se escatina Para bendecir Esta nación Y bendecirte A ti No podemos Escatinar A la hora A la hora de honrar A Dios Porque es a Dios Que estamos honrando Vamos Puede bajar Puede pedir un sobre Y hasta lo sugieres Pase rapidito Todo el que pueda Darle al Señor Una ofrenda De 100 dólares O más Usted sabe Corre Corre al altar Venga Vamos a aprovechar El tiempo Porque yo quiero Escuchar estos ministros Queremos escuchar Cantar Alabanza Preciosa Nos gusta comer Aprovechemos esta oportunidad La oración Por la apóstol Wanda Rolón En breves minutos Ha de estar sobre El pueblo de Dios Ofrende en este momento Y multiplique De manera continua El teléfono Que a continuación Les digo Para que ofrende 5 balboas 90035 10 balboas 90030D Si quiere ofrendar 15 balboas Puede hacerlo Al 9003015 20 balboas 9003020 Si usted quiere ofrendar 100 balboas Marque 9003020 5 veces Y estará usted Pactando con Dios Para una elevación Suprema En su vida En su estilo de vida En su metodología Motivación Y también Pensamiento Tenemos una cuenta De banco Hágalo inmediatamente Cuando así tenga La oportunidad A la cuenta 0101 97201 A nombre de Asociación Cristiana De comunicación Solo usted Podrá dar El testimonio Solamente si se atreve A confiar en Dios Pastora Como usted Me va a decir A mí eso Bájalo un poquito De quien Era la embarcación Que llevaba Jesús Yo estuve hablando Con un amigo De la casa Que cada rato Nos invita Que vayamos A su barco Él tiene un barco De 45 pies Y cada vez Que nos invita Yo no he podido Ir No he sacado El tiempo Voy a sacarlo Pero alguien Me comentó Pastora Cada vez Que él saca El barco Del muelle Son como Dos o tres mil Dólares Solamente En el combustible Yo le dije De verdad Y me está Invitando A mí A mi familia Ay santo Eso es una Gran inversión O yo decía Un gasto ¿Sabe lo que Me dijo el hermano? Con los siervos De Dios No hay gasto Hay inversiones Que lección Me dio Yo estaba acá Preocupada Y bendito Porque esa mentalidad Todavía a veces Alguien nos metió Esa mentalidad De pobreza De escasez Del poquitito Del chiquitito De la casita Del vestidito Señor reprende Al diablo Hay que elevarse A la altura Del reino Y no sentirte Culpable Por todo lo que Dios te va a dar Y todo lo que Vas a ofrecerte Porque él es el dueño De todas las cosas Si él es el dueño De hoy la plata Si Salomón Vestía con una Gloria única Que la reina De Saba Vino a ver Que era lo que Pasaba allí Tú no puedes Sentirte culpable De todo lo que Dios te va a entregar ¿Acaso no nos Diga el Señor Ayer ensancho El sitio De tu tienda? Lo primero Que se debe Ensanchar Es La tienda Nuestra mentalidad Mentalidad De reino Sal de la aldea Y entra En la ciudad Y el que no cree Que tú puedes Prosperar Con una idea Que Dios te deja Con una sola idea Tú pasa ¿Sabes qué? Pasas a ser Famosa Pasas a ser Productiva Pasas a ser Rica Pasas a ser Bendecida Porque la bendición Oh gloria a Dios Alguien puede entender Lo que le estoy diciendo La bendicera ¿Qué veis? Qué vecenda Lo ordinario Se vuelve Extraordinario Cuando la bendición Nos toca La bendición De Jehová Es La que Enriquece Y no añade Tristeza Con ella Levante Toda aflicción Seremos Seremos como árbol Plantado Junto a corriente De agua Que daremos fruto A su tiempo Aleluya Y nuestra hoja No va a caer Y todo 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 lo que Emprendamos Todo lo que Toquemos Todo lo que Hagamos Prosperará Una de las señales Para este tiempo Así dice el Señor Serán señales Y prodigios Donde la multiplicación Y la unción Y la unción De multiplicación Será una realidad En tu casa En tu ministerio Y en tu vida No seas escaso No seas Dígale que está A su lado No seas Escaso Oh Al Señor Le ha placido Entregarnos El reino Bendigo Panamá Les amo Un abrazo Denle un aplauso Al Señor Y deposite Un abrazo